Hola que tal amigos Daniel M411 con ustedes bienvenidos a una nueva parte de harry potter y el cáliz de fuego voy a comprar acá algunos cromos para cada personaje recuerden que estos cromos pues mejoran a nuestros personajes ok fíjense que ahí les dice una pequeña descripción ok les dice para qué sirve cada cromo este es bueno doble hechizo ok vamos a comprar todos estos para harry tengo bastante gracia con harry lo que pasa es que como no juego con los demás personajes por eso es que no tengo con los demás personajes no tengo muchas grajeas a ver en imagen entonces bueno ya luego les explico cómo ustedes seleccionan estos cromos ok a ver resistencia fíjense ya aparece una breve descripción descripción de para qué sirve cada cromo ok perfecto magio extremos ok bueno vamos a comprar estos que están acá y pasaríamos con nuestro amigo ron a ver qué tiene ron por acá mira con ron tengo poquitas grajillas doble hechizo este se ve bueno fíjense bla 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 no se queda ok perfecto una pequeña descripción ahí perfecto ahí mira ya se me están acabando las grajillas creo que no me va a alcanzar para comprar aquí muchas a ver ok la 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 ok para ver coño yo bueno ron no te voy a comprar muchas ahora sí vamos a empezar entonces el siguiente nivel que sería el bosque prohibido aquí está por acá creo que hay una escena ah no primero seleccionar el preso el personaje fíjense ya acá yo así asigné esto resistencia hechizo ustedes le van a ir para asignar tres cromos por cada personaje ok entonces bueno yo elegí estos para Harry tenemos por acá estos de Hermione fíjense acá ustedes lo cambian y eso ok acá tenemos los de ron ok a ver Hagrid condujo a Harry condujo a Harry Ron y Hermione al bosque prohibido tenía algo importante que enseñarles era un colacuerno un raro ok amigos entonces así empezamos veamos lo que tiene este nivel fíjense min escudo 10 estatua de dragón 5 cromo de naciente 1 y setas 5 las setas son unos hongos que aparecen por acá así que bueno manos a la obra vamos a empezar con esto si si tranquilo Ron ese es ese es un dragón el colacuerno se llama así el hueón ese a ver que entonces aquí tenemos el primer mini escudo de 10 les recuerdo que en esta primera parte porque va a estar dividido en varias partes este nivel no lo voy a pasar para la izquierda ok que tenemos estatua de dragón les recuerdo que en esta primera parte no podemos completar esto al 100% ok es obligatorio entrar por una segunda y tercera y cuarta vez la verdad que este nivel se va a llevar varios videitos ok ok tenemos otro mini escudo por acá ya llevamos dos ahí vienen las cositas estas corre 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 estas cosas las pueden lanzar así hacia un lado del escenario y se mueren ok por acá hay otro mini escudo pero está protegido por setas venenosas así que vamos a utilizar esta esta planta oño pero porque se atraviesa se atraviesa y no me dejo lanzarle la cosa esta ok la estiramos y lanzamos fíjense como destruye las setas vamos a ver creo que hay que lanzarle otras más otra otra más perdón otras más otras más a ver ay coño a ver a ver a ver ahí ah yo creo que si la puedo agarrar creo que si puedo agarrar el escudo a ver si si lo puedo agarrar ok tres escudos a ver dale por ahí excelente bueno entonces tenemos que abrir camino acá a lanzar estas cosas estas plantas ahí tenemos camino tenemos el camino abierto vamos a seguir avanzando por acá bueno entonces como les dije este nivel no lo vamos a poder completar al 100% la primera vez que lo juguemos es obligatorio porque es obligatorio es obligatorio que tengamos que entrar una y otra vez para ir consiguiendo las demás cosas las demás estatuas de dragón las 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 setas que son los hongos y los demás escudos porque recuerden que hay escudos grandes y pequeños bueno esta parte que está por acá está cerrada pero cuando jugamos por segunda vez está desbloqueada y así vamos a encontrarnos varias varios caminos a lo largo de este nivel que van a estar bloqueados esta primera vez que estamos jugando pero ya cuando estamos jugando por la segunda vez nada ahí que están en todos esos caminos desbloqueados entonces nada vamos en esta primera parte vamos a hacer todo lo vamos a recoger todo lo que podamos a ver ahí no llegue vamos a lanzarle el calderito que está por aquí entonces bueno vamos a tratar de recoger todo lo que se pueda todo lo que se pueda todo lo que se pueda a ver ahí ok vamos corre 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 ajá explotó ok perfecto tenemos otro mini escudo ahora coño hay que salir de acá tenemos cuatro mini escudos a ver fuera aquí vamos a salir vamos a salir vamos a salir vamos a salir ok coño ahora sí bueno por acá vamos a revisar esto fíjense está cerrado acá bueno allá por allá abajo era donde nosotros habíamos pasado antes ok ay salieron más salieron más ayúdenme muchachos ayúdenme ok listo perfecto bueno vamos a seguir avanzando amigos por acá a ver por aquí por aquí por aquí por la derecha 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 mire está el cola cuerno está haciendo desastre ese huevón jejeje bueno tenemos otro mini escudo ya llevamos cinco cinco mini escudos mira aquí nos bloquea el camino con pura pura candela oh no oh no corre jajaja ok bueno esto no es nada preocupante solamente tenemos que apagar esto recuerda que anteriormente hemos hecho el trabajo de bombero así que ya estamos entrenados para esto a ver a ver a ver ok bueno seguimos avanzando ay coño se quedaron estos mariquitos no 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 corran, 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 corran ahí quedé del otro lado verga ahora estos maricones para que se pasen para acá va a ser va a ser un lío ay no yo yo tengo ganas de irme corriendo y dejarlos ahí tengo ganas de irme corriendo y dejarlos ahí yo no sé a ver a ver a ver a ver ay no no marico va a ser muy difícil que que logren pasar para acá ah la mierda váyanse a la mierda yo me voy solo ay que rata yo si soy rata dejé morir a mis amigos los dejé solos ahí con esos bichos raros atacándolos coño después no me puedo quejar cuando cuando ellos no me quieran ayudar no me puedo quejar marico no me puedo quejar no yo creo que eso ya deben venir por ahí no creo que sean tan tan inútiles yo sé que ellos son muy ellos son inútiles pero no tanto así que digamos a ver ajá ataque de bichos raros ay coño recuerde que si los lanzan a un lado del escenario como dije ellos mueren necesario que le estén lanzando hechizos y hechizos lo malo es que claro las grajillas que ellos sueltan cuando los matas pues se quedan por allá no la vas a poder agarrar mientras que si lo matas acá pues puedes agarrar las grajillas ok bueno vamos a seguir por acá chicos ah el cola cuerno vengan 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 ayuden ayuden fíjense a pesar de lo que les hice hace un momento o sea quieren cooperar o sea quieren cooperar o sea quieren cooperar mira ya está mi hermano Johnny cooperando falta Ron ah miren fíjense estos si son amigos de verdad a pesar de lo que les hice o sea todavía me siguen ayudando a ver otro ataque de mariquitos ataque de mariquitos ataque de mariquitos ataque de mariquitos ok ay mira esos hechizos rosaditos con florecitas ay jajajaja a ver ok perfecto bueno vamos a seguir avanzando acá van a haber dos caminos pero créanme que el lado de la izquierda no es necesario meterse por ahí mira otra Z perdón esta es la primera la primera Z fíjense ese camino que está allá no es necesario no es necesario irse por ahí por la izquierda porque igual este camino de la derecha conecta con ese pero bueno ya yo luego me regreso y les digo mire este era el palo ahí que estaba bloqueando el camino acuérdense de eso me voy a regresar y les voy a mostrar ese palo que estaba ahí a la izquierda y bueno ya verán que no es necesario irse por ese camino de la izquierda a ver ven acá escudito no te me vayas no te me vayas ok tenemos seis mini escudos ay pero estos bichos si son inútiles escuchen au 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 ok van a lanzar esto para acá fíjense ahí tenemos otro escudo ay coño bichitos ya vamos a acabar primero con ellos para agarrar nuestro escudo tranquilamente ajá ok escudo para acá perfecto tenemos siete mini escudos ok por acá también se encuentra otra ¿cómo se llama esto? una zeta si allá está otra zeta ay mire el dragón ese anda haciendo desastre y otra estatua de dragón fíjense que está por allá la estatua de dragón está a la izquierda mirenla acá ahí está estatua de dragón y por acá está otra zeta así que vamos a agarrarla ok por acá va a venir un ataque de salamandras luego de este ataque de salamandra me devuelvo un poquito para para mostrarle que en el camino ese que les dije ¿no? que está un palo ahí que no era necesario que no se que pero primero a ver aquí tenemos la zeta ahora sí acabar con estas putas salamandras a ver primero hay que apagar esto como siempre porque si no o sea si me pongo a matar las salamandras empiezan a salir y a salir y a salir y a salir y voy a estar siempre la misma mariquera a ver a ver a ver a ver marico tengo poca no tengo mucha vida que digamos ay mira tengo poca tengo poca coño necesito apagar esa mierda porque si no van a seguir saliendo a ver a ver a ver a ver coño se me dan un chancecito por a ver ay no 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 marico chapa 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 ay 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 coño apagalo apagalo perga huevón ay me van a matar huevón me van a matar me van a matar me van a matar marico estoy en uno estoy en uno estoy en uno me mataron No importa, menos mal que tengo ranas de chocolate Y puedo revivir Si Ok, ahora si weón, ahora si Vamos a apagar esta cosa Una vez que apague esto, ahí, esas salamandras Que corran, listo Ahora si Ahora si, agárrense coño, agárrense No, 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 no Ahí, ahí, ahí Perfecto Una menos Ok Ajá, otra menos Y otra menos Excelente Bueno amigos, ahora si me voy a devolver para Mostrarles el tronco ese Ay coño Coño, coño Para mostrarles el tronco ese que estaba por el camino de la izquierda Fíjense, acá está Fíjense que los dos caminos se conectan Fíjense No es necesario pasar por aquí Así que bueno, vamos a seguir avanzando Seguir avanzando, 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 avanzando Bueno, no queda mucho ya para terminar esta primera parte Solamente tenemos que agarrar un escudo Que queda al final De este puto bosque Y ya terminaríamos esta primera parte Del bosque prohibido Pero bueno, vamos a seguir Todavía queda un poco Queda un poquito, un poquito Ese portón Tiene pinta así De los que están siempre en los cementerios Igualito A ver Hay que tener cuidado por acá De no quemarse con estas cosas Ok Perfecto Coño, pero no me dejen solo Vengan acá, vengan acá Yo sé que yo los abandoné Pero coño No me vayan a No me vayan a Tampoco abandonar No Yo sé que yo les Los dejé solo ahí Ay coño Dale pues Apaga esa mierda Ok Ahora sí Vamos a seguir por acá Bueno, no sé Si notaron Que desde el principio Tengo la Desde el principio El nivel Tengo la barra Del hechizo Máximo El extremo Que es el que está En la parte inferior izquierda Esa barra Fíjense que tengo dos Porque un cromo Me permite Alargar Dicha barra Entonces bueno Por eso es bueno Comprar los cromos Como les dije al principio Recuerden que ahí Los cromos Tienen una breve descripción Para Para Que te dice Para que sirve Ay mira Otra Z por aquí Aquí está Entonces bueno Ahí les aparece Una breve descripción Por si lo quieren comprar O no lo quieren comprar Ustedes verán ahí Que les conviene Fíjense este camino Está bloqueado Pero ya cuando entre Por segunda vez Estará Desbloqueado Ese camino ahí No estarán esos palos Bueno Entonces acá Vamos a matar Este mariquito Y Y obtendríamos El cromo No el cromo no Perdón El escudo Para terminar Esta primera parte Así que ahora Vamos a enfrentarlo La verdad que es muy fácil Que utilizaré El Wingardium Leviosa A ver Ayúdenme Ayúdenme Amiguitos Ok Listo Eso es todo Y acá tenemos El El escudo Que necesitamos Bien para acá Ok Nueva zona De no sé qué Disponible Disponible Bla 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 Bueno amigos Así llegamos al final De esta primera parte Del Bosque Prohibido Se despide Daniel M4A1 Si Te gustó el video Recuerda darle un like Suscribirte Si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente De nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción De este video Daniel M4A1 Gameplays Y algo más